Bueno, aquí estamos todos los alcaldes de los municipios del estado de Varina dando un respaldo rotundo a nuestro presidente Nicolás Maduro y a las medidas que acabamos de tomar. Nosotros como revolucionarios, como comprometidos con la revolución, como profundamente chavistas damos ese respaldo y estamos seguros de que es la mejor medida que hayamos podido tomar y estamos haciendo historia, la historia de la revolución, la historia del socialismo. Bueno, las mejores medidas son las que estamos tomando. En esta crisis económica estamos viendo cómo hemos aumentado el presupuesto, cómo vamos a ayudar al pueblo y sobre todo dirigiendo nuestros recursos para el aspecto social. En lo social, dirigiendo siempre toda la ayuda al pueblo, al más necesitado y nosotros pues como garante de eso aquí estamos dando la cara y firmando y refrendando nuestra firma.